Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, curso de COBOL capítulo número 2, en el que vamos a descargar e instalar Open COBOL IDE. Este es el que vamos a utilizar en el curso para escribir, y lo vamos a ir personalizando en los próximos capítulos para tenerlo listo para programar. El curso en principio lo voy a realizar sobre Windows 11, pero si tienes Windows 10, he probado este IDE y funciona correctamente. Además tiene su versión para Linux. Para descargar Open COBOL IDE vamos a esta página que te dejo en la descripción, y descargaremos la última versión que hay, que es la 4.7.6. Puesto que estamos en Windows, la .exe. Ejecutamos el archivo descargado. Para continuar con la instalación, deberemos aceptar los términos. Dejamos esta opción y pulsamos el botón Next. Aquí tienes que seleccionar la ruta donde se va a instalar Open COBOL IDE. Yo lo voy a dejar por defecto. Así, pulsamos Next. Esto lo podemos dejar tal cual. Next. Si quieres crear un acceso directo en el escritorio, puedes marcar esta opción y pulsar Next. Le daremos a Install. Y ya estaría. Dejamos marcada esta opción para ejecutar Open COBOL IDE. Pulsamos Finish y todo listo. Una vez ejecutamos el programa, nos aparece esta ventana principal, la cual tiene una serie de opciones. Primero, tenemos New File y Open File. Con New File vamos a poder crear nuevos archivos. Y con Open File podremos abrir los que ya tenemos creados. En la caja Recent Files nos van a ir apareciendo los archivos que hayamos utilizado recientemente. En el botón de Preferencias podremos ajustar el diseño del IDE. Y en About recibiremos información sobre el programa. Pasemos a crear un nuevo archivo. Pulsaremos en New File y seleccionaremos una plantilla. Normalmente vamos a utilizar Program. Program lleva una plantilla prediseñada con las partes esenciales que necesitamos en cualquier hoja de COBOL. Así nos vamos a tener que evitar escribirlas cada vez. Si utilizamos la sección Module nos va a servir para crear módulos. Esto de momento no lo vamos a utilizar. Y Empty va a crear un archivo de COBOL pero vacío, sin la plantilla básica del programa. Por eso de momento vamos a utilizar Program. En Name escribiremos el nombre del archivo. Y elegiremos una extensión. Por el momento vamos a dejar CBL. En Directory elegiremos el directorio, la carpeta, donde queremos que se guarde este archivo. Si no quieres que sea en esta ruta que te aparece por defecto, le das a este botón de aquí y miras la carpeta que quieras. Una vez seleccionada le vas a dar al botón OK. Nos aparecerá este programa, este archivo, con la plantilla básica del programa. Esto es prácticamente lo mínimo para que el programa pueda funcionar. Necesito para que novie No. Continua. No. 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 Gracias por ver el video.